¿Cómo puedes construir tu felicidad? No lo sé, mi amor Sobre el dolor de mi corazón Dime tú Eres malo, muy malo Pero algún día ¿Qué? Algún día yo Seré feliz Perdóname, mi amor Ya lo verás ¡Y ahora! ¡Toma! ¡Isabel Enríquez! ¡Hey! ¡Directo a tu corazón! ¡La nueva reina del sur! ¡Y ahora a ti! ¿Y todo el mundo? ¡Fantas arriba quiero oír! ¡Hey! ¡Fantas arriba quiero oír! ¡Hey! ¡Fantas arriba quiero oír! ¡Hey! ¡Sueva! Hoy ya me he enterado De los cuernos que tú me ponías a mí Me he enterado Lo sé todo Hoy ya lo presentía ¿Por qué tú te aburrías de mí? Voy a decirte Voy a decirte Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Pero voy a olvidarte Yo puedo olvidarte Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo puedo olvidarte Para qué sufrir Para qué llorar Oye Chabelita Dicen que traición Con traición se paga Y tú La pagarás ¡Escucha! Hoy ya me he enterado De los cuernos que tú me ponías a mí Me he enterado Lo sé todo Y ya lo presentía ¿Por qué tú te aburrías de mí? Voy a decirte Voy a decirte Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo puedo olvidarte Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo puedo olvidarte Vamos a disfrutar De la vida Y de la soltería De la vice Isabel Enriquez De la nueva Reina del Sol Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Pero voy a olvidarte Yo puedo olvidarte Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo puedo olvidarte Y solo el Enriquez Así te va a gustar Chiquita Chiquita bien Chiquita Una vueltacita Sensual Una vueltacita Sensual Y una vueltacita Sensual Y esa vueltacita Sensual Y ahora